Nosotros somos expertos, entendidos, catedráticos en apuntar el error de los demás, en decir cómo se deben hacer las cosas, pero en el momento de hacer tenemos dificultades. Ese también era el problema de Jesús con los fariseos, con los escribas de aquel entonces. ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿Cómo debe actuar el cristiano? Es lo que vamos a trabajar en esta reflexión. Acompáñame en este video. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, con mucha facilidad nosotros estamos apuntando el error del otro, viendo lo que tiene en su ojo, como dice otro pasaje del Evangelio, pero nos cuesta ver nuestras dificultades. Tenemos dificultad en admitir nuestros errores. Y así también eran los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús. Hacían las cosas para que los otros pudieran alabarlos solamente. Enseñaban cosas buenas, por eso que Jesús va a decir, ustedes conocen ahí estos, son conocidos por enseñar cosas buenas. Hagan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Será que también con nosotros no sucede lo mismo? ¿Será que Jesús no está diciendo también de cada uno de nosotros, miren cristianos otros, hagan lo que dice el Padre Valentín, hagan lo que dice fulano que se va a la misa todos los días, ahora no tenga su misma actitud. ¿Por qué? Porque también nosotros somos un poco así. Enseñamos, sabemos mucho, pero en el momento de poner en práctica tenemos mucha dificultad. Y en este tiempo cuaresmal, debemos ir intensificando esta práctica cristiana. Debemos no solamente conocer, pero debemos poner en práctica. Claro que hay que conocer para amar, pero a veces nosotros solo conocemos y no amamos, y ahí no tenemos ningún mérito. El mérito de las buenas obras, el mérito de las buenas cosas está cuando nosotros las hacemos. Así que, hermanos y hermanas, vamos a poner en práctica todas las teorías que sabemos sobre Jesús, todo lo que hemos leído sobre Él, y seguramente así también nuestras palabras y nuestras obras van a estar de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Los escribas y fariseos, dice Jesús, ponían pesados fardos sobre las espaldas de los demás, pero no tocaban ni siquiera con un dedo. No seamos así. Seamos compasivos, misericordiosos, tendamos la mano así como hizo Jesús, especialmente a los pecadores. Yo soy el Padre Valentín, y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín presente.